El silencio va a gritar cuando tus labios caen Van a iluminar ser la luz en esta oscuridad Sé que no hay dos vidas, todo tiene su final Y cuando tú respiras, el aire no se puede acabar No necesito hablar, llegan los versos se harán su lugar Acaríciame así, lléname de versos y más Baila frente a mí, te lleno de versos, otro universo Mis manos en tu piel, bajo más allá Ella se enrola en mi dedo, no cambio nada de lugar No está respirando con la música Vale en otro universo una pared acústica Así se incendió, no pienso más Sube el calor, como tarde en el mar Miro hacia el sol, así sin parar Ahí bajo tu ropa son las que llenen No necesito hablar, llegan los versos se harán su lugar Acaríciame así, lléname de versos y más Baila frente a mí, te lleno de versos, otro universo No necesito hablar, llegan los versos No necesito hablar, llegan los versos se harán su lugar Acaríciame así, lléname de versos y más Baila frente a mí, te lleno de versos, otro universo No necesito hablar, no necesito hablar No necesito hablar, no necesito hablar, llegan los versos se harán su lugar Acaríciame así, lléname de versos y más Baila frente a mí, te lleno de versos, otro universo Baila frente a mí, te lleno de versos, otro universo Baila frente a mí, te lleno de versos, otro universo